Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ríos, señores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Feliz cumple a mi amiga Lidia. Gracias a Dios por tu vida. Bendiga con muchos más años.